hola qué tal pequeños dashers antes de empezar con el vídeo quisiera decirles que espero que les guste este formato que estoy ocupando como el del vídeo de no soy un demon slayer en el cual uso la facecam y también uso gameplay o sea es como una técnica mixta así que sin nada más que decir si les guste de esto denle like al vídeo comencemos en estos últimos días ha estado sucediendo algo extraño en la comunidad de geometryash tanto en youtube como en twitch lo más interesante es que esto no está relacionado directamente con el juego sino con nosotros los streamers de gd que ha estado pasando simple nos están mandando bots para tener más espectadores y estos espectadores se podría considerar que no son reales no son auténticos son falsos estos bots son muy parecidos a los que se suelen comprar para visitas en youtube pero en lugar de ser visitas te mandan espectadores a tus directos y no sé mucho de esto en twitch pero en youtube lo que parece suceder es que estos bots no afectan en el conteo final de visitas de youtube es decir las visitas que te van a aparecer en youtube no van a contar a los bots espectadores así que está muy interesante en cuanto a twitch no sé si estos te ayuden a posicionarte en el juego que estás streameando o si hay alguna clase de beneficio para quien los recibe en mi caso en particular y en youtube estos bots fueron capaces de mandar comentarios también el primer caso que he visto de algo así fue a clipzone en twitch clip en youtube quien tuvo 15 mil espectadores debido a estos bots y a mí también me mandaron al principio yo pensaba que esto le pasaba únicamente a los streamers más pequeños sin embargo me equivoqué shaggy23 un moderador y una persona con muchas estrellas después de no poder ser activo en la comunidad se ha dedicado a hacer directos del level request y a él también le han llegado los bots una vez en su directo del viernes alguien trajo bots al canal no sé quién habrá sido vale supuestamente es una persona que me está diciendo aquí yo no sé si eso será bueno o malo vale supongo que gracias no lo sé no lo sé vale gracias en mi situación mi reacción fue un poco adversa por lo que la persona que mandó los bots se molestó y no se lo tomó para nada bien yo dije algo así como que o esto es muy bueno o esto me puede joder el canal de youtube y les explicaré más adelante por qué dije estas cosas yo dije esto por el simple hecho de que pensé en la posibilidad de que estos bots youtube los podría detectar como algo fraudulento y penalizar a quien los recibe o sea a mí y no le pasa nada a quien mande esos bots cosas como yo que sé un shadow ban lo cual significa que te dejen de recomendar y que te sepulten en el olvido para toda la vida por eso es que pienso que esos bots son peligrosos y como dice en el título esto es una opinión esto es lo que yo pienso que puede llegar a pasar para las personas que emanan bots es algo divertido o incluso puede ser visto como una buena acción pero siento que no se contempla el panorama completo ni siquiera yo lo estoy viendo yo estoy hablando de este problema a través de lo que me pasó a mí en youtube y yo no sé qué posibles consecuencias puede tener esto en twitch y si alguien lo sabe por favor pónganlo en los comentarios por el lado positivo no he visto consecuencias negativas de estos bots en mi canal de youtube de todas maneras por esta preocupación que yo expresé anteriormente la persona que mandó los bots me mandó mensajes de odio y me amenazó diciendo cosas como te voy a tirar el canal mis bots pueden mandar denuncias y banearte y cosas como esas y con sus bots empezó a espamear muchas con frases como disfruta tu canal lo cual es una amenaza de que te voy a quitar el canal prácticamente o también mandaban una dirección ip más falsa que mi barba juro que no he metido a un ip logger les prometo que no soy así de idiota a esta persona no le importó que este canal llevo trabajando en él durante ya algunos años no considero que soy una persona y me asusté con sus amenazas y con la ip falsa yo pensaba que era real lo que quiere decir que se le olvida a la gente que los creadores de contenido también somos humanos algo que ya dije en mi vídeo sobre acoso en esta comunidad por favor vayan a verlo si no lo han visto les estará apareciendo en la tarjetita ya saben lo de siempre tengo algunos consejitos y esto te llega a pasar a ti primero que nada yo lo que recomiendo es que si algún streamer le llega a pasar esto que no se asuste ya que quien manda estos bots puede enojarse como ha pasado conmigo así que si te sientes incómodo con el raideo de bots o si sabes que son bots y no te sientes cómodo con eso lo más recomendable es apagar el stream y reiniciarlo nada más que hay que hacer esto de forma calmada y si ya de plano te andan diciendo cosas malas como a mí me pasó recomiendo activar el modo miembros o el modo lento de youtube también en twitch está el modo lento así que eso puede funcionar e ir baneando las cuentas que andan mandando amenazas o hay pis falsas también es recomendable apagar el directo y reiniciarlo después o al día siguiente de plano cuál es el mensaje con esto a la gente que hace estas cosas sólo pedirles que no se pongan así con la gente que se asusta con los bots son personas al igual que ustedes y no son necesariamente mal agradecidos si no se sienten cómodos con un raideo de esa forma será bueno que se pensar en las consecuencias que estos bots pueden tener con el creador de contenido por esta clase de cosas con la plataforma en la que están haciendo sus directos y también piensen que los creadores de contenido al igual que ustedes como ya he mencionado antes son personas y si llegan cosas como amenazas de destruir un trabajo de años también el creador de contenido se va a sentir mal y no sé si las plataformas van a tomar medidas en contra de esto ya que estoy seguro de que la comunidad de geometry no está la única a la que le ha pasado esto por lo tanto las personas que mandan los bots pues también deben de tener cuidado porque podrían estar en ese peligro y ya pues esta fue mi corta opinión bueno espero que sea corta sin la edición ya llevo 8 minutos grabados esto ha sido mi opinión sobre esto que ha estado pasando en los últimos días así que espero que les haya gustado el vídeo de ser así dale like compártelo con la gente y suscríbete al canal pues si hay alguien que sepa del tema por favor mándale este vídeo y que los comentarios nos aclare varias dudas sobre esto porque yo estoy hablando desde mi opinión honestamente y yo no tengo nada más que decir y me despido adiós no